La fuerza no ha acompañado. En el día de Star Wars, los inversores de la Federación del Comercio se han puesto nerviosos por el aumento de la tensión entre el imperio de China y los rebeldes de Taiwán. Eso condiciona el comercio galáctico en su epicentro, en el sureste asiático, con la amenaza de la escasez de chips de fondo. El IBEX 35, tras ascender más de un 1%, ha retornado a las caídas de 7 décimas. El barril de petróleo sube por encima de los 68 dólares. Inditex se adentra en el sector de la cosmética con la creación de Zara Beauty. Esta línea de negocios se pondrá en marcha el 12 de mayo en tiendas seleccionadas y en el comercio electrónico. El 100% se producirá en Europa. Michelin ha firmado un acuerdo con Carbios, empresa francesa de economía circular, para desarrollar una tecnología de reciclaje de plásticos que se puedan utilizar en la fabricación de neumáticos. Michelin se ha marcado el 2050 como objetivo para conseguir el neumático 100% sostenido. Bueno, básicamente dos cosas. Primero, una inyección de capital importante, que nos va a permitir incrementar nuestro crecimiento sostenido en los últimos años. Y la segunda cosa que va a suponer es introducir unas normas de gobierno corporativo que va a hacer un crecimiento mejor de una empresa. Grifols obtuvo un beneficio de 130 millones de euros durante el primer trimestre, lo que supone una caída del 30% respecto a 2020. La compañía destinó en este periodo más de 70 millones a IMAS de Masí, un 6% de sus ingresos. Bill y Melinda Gates han anunciado su divorcio después de 27 años de matrimonio. La separación de uno de los fundadores de Microsoft pone en disputa un patrimonio de más de 145 mil millones y abre dudas sobre la continuidad de su fundación.